Antes de ver esta divertida broma, no olviden darle like, comentar desde donde nos están viendo, suscribirse a nuestro canal aquí abajo y activar la campanita. Ahora sí, a la broma. Cubeta con piedras, cubeta sin piedras. Amigos, ¿y qué creen ustedes? Nos venimos aquí a limpiar las piedras. Mire, esta cubeta con piedras y esta sin piedras. Las personas creían que esta tenía, pero no es así. Acompáñenme a ver qué es lo que pasa. Por allá, digo. No, voy a tirar esta. Señor, disculpe. Señor, disculpe. Señor, es una bromita para la familia de La Mira con cariño. Y este tiralo así como para... Perdón, señor. Disculpe, señor. Es que este no me avisa, hombre. No la vi, señor. Lo siento. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vos avísame que viene gente, hombre. Disculpe, señor. No la golpeé, ¿verdad? ¿No? ¿Segura que no? Tírame esta ahí, por favor. Perdón, jefe. Perdón, jefe. No lo vi. Ay, disculpe. Es que este no avisa a usted. Dame ese... Tírate eso ahí. Cuidado, cuidado. Pase, señor. Avísame que viene gente vos, hombre. Es que no la vi. Es que este no se fija, señor. Pero ya lo voy a regañar. Ya lo voy a regañar, oye. Cuidado, señor. Eso también hay. Cuidado. Vos avísame que viene gente, hombre. Vos alchame, que viene gente, hombre. Vos alchame, que viene gente, hombre. Vos alchame, que viene gente, hombre. Me dio la garrota. Disculpe, señor, oye. Hay que tirarlo, ¡cuidado! Ay, perdón. Todavía. Ay, cuidado, hombre. Vos avísame que viene gente, hombre. Raste, ¿va? Bien. Tirate este por allá también. Vos avísame que viene gente vos, hombre. Mira, es que este hombre no me avisa usted. No, pero ese sería ese. No, pero allá tira ese. Cuidado, vos. Viene gente, hombre, avísame. Señor, disculpe. Es que este está ciego. Y sordo y mudo. Tírate esto ahí, mira. Ay, perdón, jefe. Vos avísame que viene gente, hombre. Disculpe, señor. Tírate, apriete. Tírate esto ahí, mira. Ay, vos. Avísame que viene gente, hombre. Señor, es una bromita para él la mira con cariño. Miren, se resalúa en la cámara, miren. La mira cada día más cerca de usted.